Quiero ir a la palabra, Josué capítulo 4, me quedo ahí y antes voy a leer otra cosa. Josué capítulo 4 es la continuación de lo que venimos hablando las últimas semanas, que el Señor nos viene hablando respecto de la vida de Josué, como le dije en las últimas reuniones, que es un referente del establecimiento y referente de la conquista. Un hombre que, como decía ayer en la reunión de hombres, empezó ni siquiera creyendo en sí mismo, un hombre que era un sirviente y Dios lo llama para un servicio, para un ministerio, y él tiene que salir de su comodidad y también de su menosprecio o tal vez no creerse lo suficientemente capaz, salir de esa condición para tomar el llamado que Dios le dio. Y eso trajo grandes bendiciones. Una palabra que me quedó a mí pendiente de la reunión de anoche. Barón, si estuviste presente, sabes de qué hablo, a las hermanas que nos tuvieron le comparto. Una cosa saco de todo lo que compartimos anoche. Dejá el desierto atrás, animáte a ser transformado y entrás y entramos. Y ya entramos a una tierra de tremenda bendición en este tiempo de bendición. Y de acá me voy a Josué, capítulo 4, algunos versículos salteados. Josué, capítulo 4, versículo 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasarle Jordán, recordá que lo que estábamos hablando la semana pasada, el miércoles, tenía que ver justamente con pasarle Jordán, la orden que Dios le dio a Josué, que tenía que ver con que también se fijara lo que estaban con él, la orden de levantarse, la orden de actuar, la orden de pasar, animarse a ser transformado, decidirse a ser transformado, transformado, disponerse a ser transformado. No es solamente la cuestión de me levanto y hago el lío. No, ¿estás dispuesto a ser transformado? ¿Estás dispuesto a que algunas cosas que son tus costumbres, tus hábitos, tus gustos, tus deseos, tu manera de pensar, ¿estás dispuesto a que tu manera de pensar cambie? ¿Sos capaz de ponerte, meterte adentro de la letra de Efesios 4.23 que dice, renuévense en el espíritu de su mente, sos capaz de ser testigo de esa letra escrita y que esa letra esté escrita en tu corazón y entonces estar dispuesto a ser transformado, decirle, Señor, grabá en mí, grabá en mí un nuevo sistema operativo. Escribí en mí un nuevo código binario. Hacé en mí algo distinto. Hacé de mí, Señor, un instrumento de tu paz. ¿Estás dispuesto a ser transformado? Ese era el momento en lo que representaba pasar el Jordán. Y así es donde estamos, en este punto estamos ahora, cuando dice, repito, cuando toda la gente hubo acabado, cuando todos pasaron, cuando hasta el último, el rezagado, el que se quedó dormido, el que siempre llega tarde, el que se conecta, me causa gracia porque suele pasar en todas las reuniones, ya estamos casi por terminar y se conecta Juan Pepe diciendo, hola, iglesia, Dios te bendiga. Y yo digo, hola, Dios te bendiga, iglesia, chao. Hasta el último, cuando todos hubieron pasado, no quedando nadie atrás, no quedando nadie del otro lado, Jehová habló a Josué, déjalo ahí, no cambies de versículo, Jehová habló a Josué y le da una palabra específica. Este tiempo de establecimiento está ligado, pero fundamentalmente, con el compromiso por la contención y por el compromiso por la gente. Establecimiento está ligado fundamentalmente con velar por el otro, con velar porque el otro sea transformado. Y tal vez puedas decir, y yo lo he dicho muchas veces, tal vez puedas decir, pero no es mi responsabilidad que el otro cambie si no quiere. No. Claro que no es tu responsabilidad, es su responsabilidad. Pero es tu responsabilidad romperle todos los palos necesarios en la cabeza hasta que decida ser transformado o no. Es tu responsabilidad exponer, es tu responsabilidad ponerlo por delante y cada uno tome su decisión, porque la decisión es totalmente personal. Cuando todo el pueblo hubo pasado el Jordán, cuando todo el pueblo se bautizó, cuando todo el pueblo se bañó, cuando todos fueron transformados, no antes, entonces Dios habló. Parece como dice Jesús en Mateo 25. Y cuando este evangelio del reino sea predicado en todas las regiones de la tierra hasta el fin del mundo, cuando todos se han transformado, entonces transformados, entonces el Señor habló a José y le dijo, versículo 2, tomá del pueblo doce hombres. Y acá te quiero ver, Cholo, como diría el apóstol Millán, agarrate esa mandarina. Tomá del pueblo doce hombres, uno de cada tribu. Hace un par de semanas el Señor me viene hablando, un poco más creo, el Señor me viene hablando sobre la actitud que tomamos delante de la visión, la actitud que tomamos delante del ministerio, la conducta que yo como pastor, como obrero, como líder, como congregante nada más, tomamos delante de lo que se nos pone por delante. Y esa actitud tiene que ver con, ¿qué vas a poner en primer lugar? ¿Tu visión personal? ¿Tu llamado personal? ¿Tu meta personal? ¿Tu deseo personal? ¿O el del ministerio? ¿O el que Dios dio a la iglesia? ¿O la visión de la iglesia? ¿O la visión del pastor, que no es porque es mía, sino porque es la visión que Dios da a la iglesia? Trabajando todos juntos para una tarea, para que después esa tarea traiga un resultado único y genuino. Más adelante, un texto que voy a pasar por alto después, pero te lo menciono ahora, cuenta cómo al terminar de pasar, en este mismo capítulo, al terminar de pasar, cuando todos pasaron, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, entonces ahí ya pasaron, levantaron el altar y se despidieron y dijeron, listo viejo, hasta acá llegamos, hicimos lo que teníamos que hacer, nos volvemos a nuestra casa. ¿Qué había pasado con ellos? Había pasado que ellos quisieron tener su propia tierra, que ellos quisieron ser Israel 2.0, ya no querían ser Israel. Ellos querían ser Israel en Jordania, del otro lado del Jordán. Y Moisés les dijo, sí, está todo bien, pero pasen con el pueblo, crucen el Jordán, atraviesen el mar, sean transformados, levanten la piedra, peleen las guerras y después vuélvanse a su tierra, edifiquen su casa donde ustedes quieran. Primero la visión de reino. Y la visión de reino te abre las puertas y te da los recursos para la visión personal. Donde vos pones en primer lugar la visión personal, te quedás sin recursos. Y aunque arranques con fuerza, te quedás rengo y no vas a alcanzar. Hablaba con un amigo hace unos días sobre los que van y vuelven. Y eso me da la sensación a mí de la maca, ¿vio? Que estoy, no estoy. Estoy, no estoy. Estoy, no estoy. En definitiva, ¿estás o no estás? Y según en qué lado me encuentre. Según donde pare, estoy o no estoy. ¿Sabes lo que hace eso? Que no avanzás nunca. Siempre estás estancado en la misma posición, en el mismo nivel y no terminás de crecer. Es necesario que tomes una decisión. Todo eso te lo digo por lo que dice esta palabra. Tomá, le dice Dios a Josué, tomá de pueblo doce hombres. Representa hoy a la iglesia. Representa hoy al liderazgo. Representaba en esta época uno de cada tribu. A todo el pueblo de Israel, los representantes de cada una de las casas. Cada una de las regiones sería después, de las provincias sería después, de cada uno de los linajes de Israel. El trabajo de establecimiento no depende de uno. El trabajo del establecimiento depende de toda la iglesia. El trabajo del establecimiento depende de cada obrero, de cada líder, de cada cabeza. El trabajo del establecimiento depende de, aunque no lo dice todavía, más abajo te lo voy a decir, depende de cada asistente, de cada miembro, de cada congregante. Toda la iglesia, la iglesia unida, como dice el apóstol Pedro, que somos las piedras vivas que edificamos la casa de Dios. ¿Usted sabe cómo se levanta una pared? ¿Tiene idea cómo se hace una pared? ¿Hizo una vez una pared? ¿Usted ve lo que hace la pared? Entonces se pone todos los ladrillitos juntos uno arriba al otro, después se hace al lado, todos juntos uno arriba al otro, así. Porque alguna vez vi hacer eso, ¿no? O es de los que levanta la pared y va encastrando. Cuando jugaba a los ladrillitos, va a ser, no sé si esta generación juega a los ladrillitos, pero bueno. Alego, perdón, que más culo. Cuando jugaba a los ladrillitos ponía encastre, uno sobre otro. Entonces, se levanta la pared y la pared es indivisible, está trabada entre sí como un solo bloque, como un solo cuerpo. Toda la iglesia trabajando unida y todas las cabezas responsables de ese trabajo y todo el liderazgo responsable de ese trabajo y todos los ministros en cada área responsables de ese trabajo. Porque le podría haber dicho Dios a Josué, llamá a los sacerdotes, los sacerdotes ya tenían bastante laburo, estaban con el arca ahí mojándose las patas en el río. Podría haberle dicho, llamá a los levitas, llamá a los cantores, llamá a los que lavan, llamá a los orfebres, llamá a los carpinteros. No, llamá a los principales, a los doce. Cada uno en nombre de una tribu de Israel. Versículo 3 dice, y mandales diciendo, tomá de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras. Acá está lo que te decía recién. Cada persona, cada asistente, cada miembro, cada congregante, edificamos la casa de Dios y marcamos este tiempo de establecimiento. Viene un tiempo de gloria, viene un tiempo de edificación, viene un tiempo donde vas a estar seguro, pero tenés que decidirte a tomar tu lugar. Deja el desierto atrás, como te dije recién, hablando sobre lo que compartí anoche con los varones. Deja el desierto atrás, como nos habló el Señor el lunes en la oración, desprendete el cinto podrido. Donde lo tengas escondido, anda a buscarlo, abajo de la cama, arriba del altillo, donde sea que esté, abajo de la alfombra, busca donde lo tengas. En algún lugar lo tenés. Si es algo físico-material, estará en un lugar físico-material. Si no, estará en algún lugar escondido de tu corazón. Busca el cinto podrido, que en algún momento fue glorioso, pero ahora da olor. Y como dice en la palabra en Jeremías, no sirve para nada. No sirve para nada. Pero lo tenés ahí. Y significa dos cosas. Hábitos perniciosos, pecado, costumbres, vicios, cosas que no querés dejar. Y también significa recuerdos, personas, maneras de pensar, maneras de comportarte en la vida. También significa aquello que te daba seguridad, lo que te brindaba contención, lo que te afirmaba. También significa las cosas que tenés que dejar. Para entrar en este tiempo nuevo, para declarar bendición de la tremenda y gran bendición que viene. Mandar diciendo, tomen de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras las cuales pasarán con ustedes y levántenlas en el lugar donde han de pasar la noche. Me voy al versículo 11. 10. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo. Conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, lo mismo que ocurrió antes, que cuando todo el pueblo hubo pasado el Jordán, Dios le habló a Josué, que Dios no habló, Dios no habló hasta que no todos hubieran pasado. De la misma manera, ahora dice, cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Hasta que no pasen todos, hasta que no tomes en cuenta el rebaño, hasta que no examines el estado del rebaño, hasta que no consideres cómo está lo que a Dios le importa, hasta que no lo hagas, Dios no entra con vos. Hasta que no hagas lo que Dios quiere que hagas, y atiendas lo que Dios quiere que atiendas, y pongas en lugar lo que Dios quiere que pongas en el lugar, Mateo 6, 33, busquen primeramente el reino de Dios y la vida que le agrada, y todo lo demás será añadido. Hasta que no pongas, hasta que no pongas, en primer lugar, primero, Dios no te va a hablar, segundo, Dios no va a estar. Me viene a la memoria, y también me ocurrió durante la administración, Éxodo capítulo 33, cuando Moisés le ruega al Señor, versículo, Éxodo 33, versículo 18, le ruega al Señor, muéstrame tu gloria, te pido Señor que me muestres tu gloria. Y donde Él le dice que no podrás ver mi gloria, porque no ha visto mi hombre, mi gloria, porque no verá hombre, mi gloria, y vivirá. Entonces dice que lo va a cubrir y lo va a esconder, todo un simbologismo profético sobre la cobertura espiritual y sobre la intimidad con el Señor. Entonces ahí recién, vas a ver mi espalda, dice. Y vos decís, qué loco, ¿para qué quiero ver la espalda de Dios? Es tremendo. Y sin embargo, es muy profundo el ver la espalda de Dios. Dice, pero si veo la espalda, estoy viendo que se va, no lo estoy viendo a Él, me está dejando atrás. No, ver la espalda de Dios significa que estás viendo la huella de lo que Dios hace, estás viendo la marca de Dios, estás viendo por donde Él pasó, estás siendo testigo de la obra de Dios. Eso es ver la espalda que Él pasó y te estás guardando, cuidando para que no lo veas de frente y seas consumido. Pero hasta que no te ocupes de las cosas que Dios quiere que te ocupes, hasta que no te encargues de lo que representa el reino de Dios, hasta que no hagas la obra de Dios, el Señor no va a estar con vos. Bueno, le menciono este versículo solamente porque lo dije antes, que es el 12. También los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Que es lo que les dije, que ellos entraron también para seguir haciendo su trabajo y después volvieron a dedicarse a su propia visión personal. Versículo 15, y acá ya le metemos primera y terminamos enseguida. Versículo 15, luego el Señor habló a Josué diciendo, mandá a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, suban del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, cuando ellos subieron del medio del río y las plantas de sus pies llegaron a tierra firme, cuando los sacerdotes dejaron el lugar, cuando los ministros dejaron el lugar, aquel lugar donde debían ocupar para que el arca pasara. Y ahora entran a un lugar nuevo que el Señor también les manda, a hacer algo nuevo que Dios les manda. Y sus pies estuvieron en lugar seco, que va a decir que los doy, 18. Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes. De más como así. Iglesia es transformación. Iglesia es influencia. Como le conté sobre la reforma, como hace 500 años, como en este caso otra vez, la iglesia tiene la obligación de cambiar el ambiente. La iglesia tiene la responsabilidad de cambiar el entorno donde se encuentra, aunque sea por molestar. Pero obligados a generar un cambio. Salieron, pisaron tierra firme, se pararon en suelo seco y cuando pareciera ser que el agua estaba esperando, y el agua vio. Y cuando el agua vio que ya estaban en suelo seco, entonces el agua de golpe se cerró. Y el agua vio, porque dice, en el Salmo dice que el mar te oyó, así que puede ser que el agua también te vea. Inmediatamente, cuando hiciste lo que Dios te mandó, se cerró. Cerrando el acceso a que tu pasado te persiga. Ya no sos un hombre del desierto, no sos una mujer del pasado, sos un hombre, una mujer de la tierra prometida. Ya no sos un hombre de tu vieja vida, ya no sos una mujer con tus cargas y dolores. Sos una persona de la tierra de bendición, de la nueva tierra a la que ya en este instante acaban de entrar. Entran en este momento a tomar posesión del lugar que les había prometido y dado. Entran a tomarlo ahora, pero cambiaron el ambiente espiritual. Se engendra un nuevo nacimiento espiritual. ¿Sabe cómo funciona? No quiero ocupar ya tiempo, ya es tiempo de terminar, pero a ver si puedo en un instante. ¿Sabe cómo funciona el proceso de la gestación? ¿Cómo es el primero? El primer instante mágico de la gestación, que es el momento en el cual el esperma entra en el óvulo. Si hubiera un profe de biología sería mejor para esto. Ese instante lo que sucede es cuando atraviesa, cuando la cabeza del esperma atraviesa la capa del óvulo, en el momento en que la toca y empezó a romper, cambia la estructura molecular del óvulo. En ese instante. ¿Y qué pasa? Como cambió automáticamente, cambió todo, ningún otro esperma puede entrar después. Sí podrían entrar dos juntos. Por eso hay mellizos. Pero no podría entrar uno primero y el otro atrás. Sí, dos juntos. Cambia la estructura molecular y el óvulo ya no es lo que era. El esperma entra y comienza el trabajo embrionario y con todas las fases del embrión y bla, 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 todo eso que alguna vez lo habrá escuchado o alguna vez se lo habrán dicho. Pero entrar a ese lugar que Dios te dio y del cual va a dar a luz a una nueva vida es un cambio de ambiente molecular, un cambio gestacional. Ese es el cambio que la iglesia debe generar en el lugar donde estás. Donde estás, ¿va a quedar demasiado guaso si digo que la iglesia es un espermatozoide? ¿Vos qué decís? Total, ya estamos más jugados. Pero ponga, ponele, ¿vio? Así, un cambio general en el lugar donde estamos, cambiando toda la estructura, recibiéndonos e impidiendo otra cosa que cambie su entorno. Versículo 19. Sino que los obreros las llevaban sobre sus hombros, aquellas piedras. Cuando atravesaron el río, las piedras iban sobre sus hombros. Cuando llegan al otro lado, las ponen una sobre otra. Y con esas piedras empiezan a edificar un altar. Que no era un altar de adoración. No era un altar de sacrificio. Era un altar de memorial. Un altar de recordatorio. Con una instrucción acompañada que decía, cuando tus hijos vean esas piedras levantadas y pregunten qué es eso, le vas a decir, porque nosotros atravesamos el Jordán y el Señor nos dio esta tierra. Un altar que representa, esta es la tierra que Dios me dio. Y esas piedras sobre piedras, piedras sobre piedras, como memorial es la iglesia, puesta, erigida, firme, como un monumento, como un monolito, en el lugar, sea cual sea, Florencio Valera, en nuestro caso, donde fue sembrada. Sos una piedra que marca la diferencia. Sos una piedra que transforma el ambiente. No seas un cabezón de piedra. No tengas corazón de piedra. Pero sea una piedra con la firmeza y unite a otros para levantar un memorial y el lugar de establecimiento de esta tierra de bendición. A partir de este tiempo, entramos ya ahora. Ahora, sabe que lo dice en otro libro, lo dije ayer, creo, si lo dije ayer en la reunión de hombres, en cuanto el pueblo de Israel entra al Jordán, ¿te acuerdas ayer una vez el Señor te habló de esto en particular? Esto me lo ministraste vos hace años, a ver si te acuerdas. Cuando entra Israel, atraviesa Jordán y entra a la tierra prometida, dice el texto, no me acuerdo dónde está, pero dice, y cesó el maná. ¿Te acuerdas? ¿Trecer año? ¿Te acuerdas cómo sigue? Y vivirán de lo que la tierra produzca. Se te terminó el plan. Se te terminó el mano extendida. Se te terminó el, como dice la, 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 la sanguijuela. Dame, dame, dame. Se te terminó. Empieza tu responsabilidad. Venías en este tiempo con la responsabilidad, hasta acá llegaste con la responsabilidad de cargar a otros sobre tus hombros. Venías con la responsabilidad de que otros sean transformados. Venías con la responsabilidad de cargar con aquellos en contención. Ahora viene la responsabilidad de edificar tu casa, de edificar tu vida, edificar tu familia. Tiempo de siembra que se abre mañana. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Por el Señor. Ponete los pantalones largos, calzate los calzones de invierno, ponete sandalias firmes, prepárate, ponete un buen casco, ponete una buena coraza, porque entramos ya a la tierra que el Señor nos da y empezamos a avanzar en medio de este lugar. Ponete los pantalones largos, ponete un buen casco, ponete un buen casco, ponete un buen casco, ponete un 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 casco